En Actiu estamos muy felices al comprobar lo que ya sospechábamos, que nuestra forma de vivir tiene recompensa. Y es que acabamos de conseguir la certificación WELL, un reconocimiento que viene a certificar que nuestro parque tecnológico tiene un impacto directo y positivo en nuestro bienestar físico, mental y emocional. ¿Y cómo lo hemos conseguido? Muy fácil, abriéndole las puertas al bienestar, literalmente. La certificación WELL mide, entre otras cosas, la calidad del aire y suponemos que la brisa fresca que entra por aquí cada mañana proveniente de las montañas que protegen nuestro entorno, ha tenido bastante que ver. También está el tema de la localización estratégica de puntos de agua para mantenernos siempre hidratados y frescos. Y, por supuesto, el de la alimentación variada y equilibrada. Pero es que, francamente, siendo mediterráneos, podemos certificar que de cuidarnos sabemos un rato. Importantísimo es, además, tanto cuidar la iluminación como tener acceso a luz natural. Y, claro, viviendo en la tierra en la que el sol brilla más de 300 días al año, pues tampoco es que sintamos que podemos sacar mucho pecho. Es así, el Mediterráneo siempre nos ha inspirado y, tal vez por eso, nuestros productos buscan la ergonomía para aportar ese bienestar tan suyo. Gamas cromáticas que aportan confort visual, acabados fonoabsorbentes para facilitar la concentración o mesas ajustables en altura que permiten elevar tu salud mientras trabajas. Así que puede que lo más justo sea hacer extensible esta certificación WELL a esta tierra y a todos aquellos que nos han inculcado su forma de vivir y de sentir. Actiu. Encantados de vivir aquí y así.